A sus 17 años, Milley Sirus ya vive con su novio, el actor Liam Hemsworth. Eso sí, como los padres de la cantante no querían perderla de vista, la pareja convive pero junto a los padres de ella. Al parecer, Milley amenazó con irse de casa si no le dejaban vivir junto a su novio, así que su familia terminó aceptando al nuevo huésped. El padre de la cantante, Billy Ray, lo tiene claro. Cree que es mejor mantener a Milley atada en corto y vigilarla, en lugar de distanciarse de ella y arriesgarse a que se rebele contra ellos. Por ello, pase lo que pase en su relación con Liam, los padres de Milley quieren tener a su hija con ellos todo el tiempo que sea posible, aunque eso suponga tener viviendo bajo su mismo techo aún extraño. Pese a vivir en la misma casa, Milley y su novio no duermen juntos, sino que el joven, un actor australiano de 19 años, se ha instalado en el cuarto de invitados.